Amigos, la espera se acabó. Este próximo 3 de abril inicia por Canal 2 nuestro nuevo programa Prendidos. En este escenario vamos a vivir emocionantes momentos, espectaculares concursos y te llevarás muchos premios en efectivo. En nuestro set el público va a demostrar su resistencia, dinamismo, astucia e inteligencia. Somos la mejor opción para quedarte en cara. Vamos a tener música, deportes extremos, haremos muchos retos. Prendidos, el programa que usted estaba esperando. Desde ya, anótelo en su agenda. Gran inicio de Prendidos. 3 de abril, 12 de mediodía por Canal 2.